Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar bien? ¿Hola, hola? Ahorita empezó. Buenas noches, ¿Me logran escuchar bien? ¿Hola, hola? Sí, se escucha. Sí, yo la escucho bien. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Mauricio, Blanca, Luis, ¿Verdad? Andrés, tenemos a Claudia, Cindy, Mayra, Melvin, Carlos, Julio, y los que se están conectando ahorita son Miguel y Aité. Ok, espero me escuchen fuerte y claro. ¿Verdad? A ver, ya vemos quince, ¿Verdad? Como les había comentado, a los que están en el grupo de WhatsApp, ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Íbamos a entrar unos par de minutos más. ¿Aité? ¿Ya nos escucha? Sí, comparte la idea de ella. ¿Aité? Hola, hola, ¿Nos escuchan? Ok, ¿Alguien más me escucha entrecortado o no me escucha? Bueno, los que me están escuchando, obviamente. Tenemos problemas técnicos ahí con Aité. ¿Mauricio? Sí, mucho mejor, te escucho mucho mejor. Ok, ok, excelente. Sí, a veces puede ser el internet, puede ser el ¿Verdad? Diversos factores que estoy un poco lejos del módem, ¿Verdad? Así es que para las clases ahí les voy a pedirle que se acerquen lo más posible al al módem, ¿Verdad? En el caso de los que están con su internet en casa. Muy bien, recordé, recordarles antes de iniciar que deben de mantener activas sus cámaras, ¿Verdad? Tenemos, vamos a tener este auditoría, así que por favor, siempre, Orlando, ¿Me escuchan? Sí, sí, me escucho. Ok, gracias, gracias. Eh, ¿Aide? Se nos, se salió, o ¿Ya nos escucha? Vamos a consultar ahí, Miguel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Excelente. Hola, buenas noches, hoy sí le escucho. Ok, vaya, voy a, ahora que ya me escucha la mayoría, quiero explicarles algo. Muy bien. Eh, al inicio de la sesión, cuando ustedes inician a Zoom, hay un tiempo de carga, ¿Sí? En ese tiempo de carga, se están conectando, eh, sus dispositivos a lo que es la videoconferencia, entonces hay unos, mmm, dependiendo de su computadora, segundos o minutos, para que se, para que ya me puedan escuchar, y me puedan visualizar. Estamos. Ok. Bueno, espero que los demás intenten, eh, conectarse. Gracias, Andrés, bienvenido, ¿Me escucha bien? Fuerte, claro. Excelente, gracias. Muy bien. Eh, ahora sí, ¿Verdad? Muy buenas noches a todos, reciben un cordial saludo de mi parte, ¿Verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez, y voy a estar con ustedes a lo largo y ancho de estas, eh, veinte sesiones, ¿Verdad? Así que, eh, los invito siempre a estar en constante contacto con mi persona, para cualquier cosa, para cualquier consulta, estoy a su entera disposición. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí. Sí, sí, se ve. Muy bien. Les voy a, le, como les digo, me voy a presentar primeramente, ¿Verdad? Para que nos, bueno, para que sepan un poco de, de quién soy yo, quién es el que está al frente de ustedes. Eh, como les repito, mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez, y soy profesional de informática desde mil novecientos noventa y nueve. Ya un buen rato, ¿Verdad? Un buen ratito por ahí, trabajando en esto de la informática, sepan desde ya que no me gustaba, al comienzo, ¿Verdad? Pero, le llegué a gusto, nos montamos en el carrito, y empezamos a aprender. Estudié tres años de ingeniería en sistemas, ¿Verdad? Por razones extraordinarias, tuve que, eh, de existir, de continuar la carrera, pero en dos mil nueve, pues, me pegaron un empujoncito y, eh, saqué el técnico en ingeniería en sistemas en el ITCA. Desde dos mil once, para acá, eh, he fungido como facilitador acreditado por ISAFOR, y actualmente me encuentro estudiando el quinto ciclo de la carrera de licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador, ¿Verdad? Así que estamos poniendo en práctica todo lo que es educación en estos cursos de capacitación, ¿Verdad? Mis áreas de especialización son, eh, ofimática, diseño web, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras, y reparación de celulares, y además de eso, soy tutor y virtualizador de contenido digital para plataformas LMS, que es, las plataformas, no sé si ustedes han escuchado, Model, Sakai, Google Classroom, ¿Verdad? Entonces, esos son, eh, programas, eh, o plataformas, mejor dicho, llamadas LMS, ¿Verdad? Y bueno, por ahí algunas certificaciones internacionales que estamos por ahí, eh, que tenemos, pues, eh, tuve la oportunidad de estudiar con la Universidad de Valladolid, un, un, una especialización, y nos certificaron como profesional de alta productividad, ¿Verdad? Por ahí algunas, eh, entidades con las que me he capacitado. Ok. Inzafor, la única es la Universidad Francisco Gaviria, el ITCA, la OIT, ¿Verdad? Y la Universidad de Valladolid. Ok, así que para que más o menos me conozcan, ¿Verdad? Así que, eh, sepan de que tienen al frente a una persona que es capaz, ¿Verdad? No estamos acá por meritismo o por otro tipo de situaciones, ¿Verdad? Así que es un gusto para mí estar al frente de este grupo que ahora creo que ya estamos veinte, ¿Verdad? Y con mi persona somos veinte. Muy bien, eh, para para poder continuar, me gustaría, ¿Verdad? Que ustedes se presentaran así cortos, los que no puedan, eh, hablar por el micrófono, pueden escribir en el chat, ¿Verdad? Van a poner su nombre, como les gusta que le digan, ¿Verdad? Y de dónde son. Eh, no sé si Mauricio quisiera participar, ¿Verdad? Mencionando su nombre, como le gusta que le digan, y de dónde, de dónde es usted. Toda la dirección, ¿Verdad? Claro, no sé cuál Mauricio, parece que vemos. Sí, usted, no hay problema, Mauricio Ramírez, gracias. Sí, Mauricio, mi nombre es Mauricio, eh, yo vivo en que es Santa Peque, la libertad, ¿No? En Santa Tecla, porque siempre se confunde. Ok, ok. Pero sí, estoy agradecido porque me da la oportunidad y claro, espero obtener lo mejor de ti, espero siempre estar dispuesto, claro. Excelente. Y muchas gracias, gracias por tu tiempo y la oportunidad, muchas gracias. Ok, excelente. Esas participaciones van a ser las ok acá, ok, Mari, eh, Blanca Larín, ¿Puedes participar? Buenas noches, eh, como le comentaba, mi nombre es Blanca, Blanca Larín, eh, yo estoy conectada desde acá, de San Marcos, y pues, un gusto estar en este grupo, pues, y vamos a echarle las ganas para aprender, ¿Verdad? Excelente. Que acá estamos preparadas. El estado de Nueva York. Incrementar el conocimiento. Excelente, gracias, Blanca. Gracias. Ok. Crisía, rápidamente, si nos puedes hablar por acá. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Crisía Elizabeth Flores Membreño, y me gusta que me llaman Crisía, y estoy de acá, de San Salvador. Excelente, muchas gracias, Crisía, bienvenida. Orlando. Bueno, gracias. Orlando Guardado. Buenas noches, buenas noches, eh, mi nombre es Orlando Guardado, y vivo en Soyapango. Ok, gracias. Eh, Miguel, creo, él solo va a decir el primer nombre para que escuchemos la voz de los compañeros. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ortiz, eh, los escucho desde acá de Tenancingo, de Cuscatlán. Ok, ¿cómo le gusta que le digan? Miguel. Ok, Miguel. Eh, Aide? Sí, buenas noches. Mi nombre es Aide Vázquez, eh, vivo en Zuntepeque, pero actualmente estoy acá en San Salvador. Ok, muchas gracias, gracias. Excelente, gracias, Aide, bienvenida. Marianela. Hola, buenas noches, mi nombre es Marianela, eh, vivo aquí en de Santa Tecla, y pues, eh, dispuesta a aprender. Ok, gracias, muy amable Marianela. Veamos, me sigue Andrés. Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés Lara, eh, les saludo desde Tona Catepeque, esperando, pues, tener conocimientos, aprender de todos un poco, ¿verdad? Y, eh, gracias por la oportunidad. Me gusta que me digan Andrés. Ok, Andrés, bienvenido. Eh, Crisía, creo que diga. Sí, buenas noches, eh, mi nombre es Crisía Vanessa, y prefiero que me digan Vanessa, eh, soy desde Apopa. Bienvenida, gracias por participar. Mena. Hola, buenas noches, eh, yo los escucho desde acá, desde Son Sonate, y me gusta que me digan Mauricio, eh, y la verdad que sí, un gusto estar en, en este, en este curso, ¿verdad? Bienvenida, Mauricio, gracias. Melvin. Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Melvin Alexis, me gusta que me digan Melvin, soy de aquí, de Acajutla. Excelente, Melvin, bienvenido, con un gran calor, me imagino. Ah, sí, hombre. Ok, eh, no sé, Aidevas, que creo que ya participó, si no me equivoco. No. Creo que se lo fue. Cris. Sí. Si no pueden participar, nos dejan ahí su comentario, ¿verdad? Cindy. Buenas noches. Mi nombre es Cindy García, y me gusta que me digan Cindy. Vivo aquí en Soyapango. Ok, bienvenida, Cindy, un gusto. Julio. Gracias, igual. Julio, nos lo deja por ahí. Mayra, Vanessa, creo. Buenas noches, mi nombre es Mayra Vázquez, y me gusta que me digan Mayra, y soy de Santa Ana. Oh, excelente, oriundo, de País, somos también. Claudia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Verónica Fuentes, me gusta que me digan Claudia, y soy aquí de, de Coguttepec. ¿De dónde, perdón? De Coguttepec. Ah, ok, muy bien. Excelente, gracias, Claudia. Bienvenida. Carlos. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Carlos, y estaré compartiendo esta interesante clase como ustedes, y pues, soy de aquí de Izalco, departamento de Sonsonate, y realmente es un gusto poder estar aquí. Ok, gracias. Bienvenido. Lorena. Buenas noches, mi nombre es Lorena Beltrán, y soy de Sonsonate. Ok, bienvenida, Lorena. Oscar. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Giovanni, prefiero que se me diga Giovanni, y soy de Sonsonate. Excelente, bienvenido, Giovanni, bienvenido. Vladimir. Hola, buenas noches, mi nombre es Vladimir Tore, y estoy a parte. Excelente, bienvenido, Vladimir. Bueno, como les digo, un gusto nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos al curso de Excel Intermedio, y bueno, pues, solamente creo que me faltó comentarles que yo soy de San Vicente, pero soy originario de Santa, así que, pues, aquí estamos para aprovechar el máximo tiempo. Por ahí, nuestro compañero, eh, Julio nos comentó, ¿verdad? Eh, soy Julio Sánchez, un gusto, dice, y soy de Soyapán. Excelente, tenemos una diversidad de lugares, así es que espero que estén fresquitos por donde ustedes se encuentren, porque está haciendo un gran calor aquí en, en la paración central. Bueno, comentarle rápidamente cómo va a ser la metodología de trabajo, puesto que es importante que no hagamos todo en desorden, tenemos que tener un formato, ¿verdad? Entonces, les comento rápidamente. Vamos a tener un reposición, ¿verdad? Una, una parte teórica en donde vamos a ver un tema, objetivos, vamos a ver el desarrollo, vamos a tener una demostración y posiblemente un ejercicio que ustedes van a realizar. Va a haber un momento de consultas y un cierre general que vamos a hacer entre todos. Por eso les invito a participar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Quiero comentarles también lo siguiente, ustedes tienen que trabajar una plataforma en línea, creo que ya les explicaron, ¿verdad? Más o menos, este y esta, esta, esta cuestión. Entonces, ustedes deben de trabajar una parte en la plataforma y una parte es conmigo. Entonces, a diario, después de cada clase, siempre va a haber un ejercicio que le va a quedar como, digámoslo así, como tarea. Usted va a coleccionar esos ejercicios, uno por clase, durante toda la semana. ¿Cuánto va a tener al final de la semana? A ver, cinco, ¿verdad? Cinco. Exacto. Entonces, esos cinco los tiene que guardar en un archivo de Excel. O sea, tiene que tener en un archivo de Excel cinco hojitas y en cada hoja tiene que tener un ejercicio. Eso es para la semana uno, la semana dos, la semana tres y la semana cuatro. O sea que al final usted me va a tener que entregar cuatro a libros de Excel. Pero las entregas son semanales, es decir, del viernes al sábado, tiene un tiempo donde yo le voy a entregar un dry, enlace a Google dry, para que usted suba su tarea semanal a ese dry y yo lo voy a estar revisando de domingo a lunes. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Para qué va a servir eso? Para yo darme cuenta que usted está practicando. ¿Sí? La plataforma va a ver lo teórico. Vamos a verlo aquí también un poco. Pero la plataforma se va a encargar de evaluarlo a usted teóricamente con laboratorios que los tiene que ir realizando también semanalmente. ¿Ok? Cada semana tiene una un tres a cinco quiz. ¿Verdad? Y cada dos semanas tiene un examen intermedio. Por ejemplo, la segunda semana, o sea, la otra semana, el viernes, van a tener que hacer un examen llamado examen intermedio. Y dentro de cuatro semanas, dentro de cuatro viernes, deberán de hacer el examen final. Esto, no sé si se comprendió, si hay alguna duda, con lo que acaba de mencionar. Todo claro. Ok, muy bien. Así que vamos a comenzar con la temática, ya vamos a ver, iniciar, ¿Verdad? Con nuestra agenda. Y comenzamos. Dígame. Perdón, tengo una duda. Dígame. Me mencionaba usted que el sábado del viernes, al sábado vamos a tener una cierta cantidad de tiempo, ¿Verdad? Para poder. Sí, correcto, pero como a veces los ejercicios que vamos a que van a hacer la tarea, a veces los desarrollamos acá, o sea, por eso les digo, usted abre su Excel, empieza a trabajar conmigo, lo dejo trabajando un rato, y lo termina cuando lo termino yo. Sí, entonces al final, prácticamente al final de la semana, digámoslo, al final de esta clase que usted ya tiene el viernes, va a tener los cinco archivos, los cinco, las cinco hojas de Excel terminadas, en teoría. Ok. Pero si hay alguna cosa que queda pendiente, pues ya yo le doy, por ejemplo, sábado a las cinco de la tarde, para que ustedes nos suman. Si usted tiene algún problema y no lo puede subir en el tiempo que yo le doy, me escribe particularmente y me dice, mire, físico, yo tuve este inconveniente, y yo le doy un poquito más de tiempo para el domingo. ¿Estamos? Sí, fíjese, licenciado, que en mi caso, no sé, y los demás compañeros, ¿Verdad? Pero yo trabajo de lunes a sábado, sábado hasta mediodía, luego en la tarde vuelvo a trabajar, como de tres a cinco, cinco y media de la tarde. Entonces, creo que ahí. No son ejercicios, no se preocupe, que no son ejercicios largos, no se preocupe. Ah, va. Está bien, licenciado. Muy bien. Muchas gracias. Ok, excelente. Vamos a empezar entonces el día de hoy con un tema muy importante, ¿Verdad? Que es funciones básicas. Como les explicaba, ¿Verdad? Estamos en Excel intermedio, y vamos a comenzar jugando con algunas funciones que ustedes habrán escuchado, y si no las habrán escuchado, pues acá la vamos a ver rápidamente. Ok, muy bien. Excelente. Comencemos con el objetivo, porque todo tiene que empezar desde un punto de objetivo. Y el objetivo, fíjense bien, es muy sencillo de alcanzar. Conocer funciones básicas, su sintaxis, funcionamiento de las mismas, mediante el procedimiento correspondiente. O sea, cada función tiene su procedimiento, ¿Verdad? Entonces, los vamos a conocer. Muy bien, en esta sesión, nos vamos a centrar en fórmulas básicas en Excel, que son la base para la construcción de las hojas de cálculo, o elementos más complejos que se van a trabajar dentro de una hoja de cálculo. Para esta sesión, nosotros recordemos que podemos realizar diversas operaciones, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿Verdad? Con cantidades de celdas. Pero también así tenemos acceso a elementos que no realizan procesos con mucha mayor rapidez, como lo es la función suma, la función promedio, la función contar, y la función max. Y esas son las cinco funciones básicas que vamos a ver el día de hoy. Y ustedes dirán, son cinco funciones. No se preocupen, las primeras tres funciones tienen casi los mismos parámetros, y la función max y min son funciones primas. Se les dice así porque son una contraria a la otra. No sé por qué las llaman primas, pero tienen una lógica de que a veces lo como que no se llevan muy bien, ¿Verdad? Pero hay excepciones. Entonces vamos a aprender estas fórmulas básicas, esenciales para cualquier persona, ¿Verdad? Que incursiona a nivel de Excel, ¿Verdad? Y se supone, ¿Verdad? Yo supongo, ustedes me lo van a dejar ver esta semana. Se supone que ustedes vienen de un Excel básico, por eso yo preguntaba, ¿Verdad? En el, en el chat, ¿Verdad? Por ahí, ¿Quiénes vienen de un Excel básico con nosotros? Y creo que solamente como tres personas me contestaron por ahí que sí vienen de un curso básico con nosotros. ¿Por qué les digo esto? No sé, no sé cómo las diferentes circunstancias, los colocaron acá en Excel intermedio, pero en Excel básico se vieron varias cosas que las voy a tener que retomar acá y yo no sé si las van a saber ustedes. Entonces, por eso yo necesito saber un poco de cómo, de dónde vienen ustedes con el Excel básico, ¿Verdad? Pero igual, nos vamos a tener que arreglar en el camino ahí para poderles ayudar, ¿Verdad? Yo les voy a proporcionar algunos videos de clases anteriores para que ustedes puedan renovar el contenido, si lo, ya lo vieron, o conocerlo si nunca lo han visto. Vamos a comenzar entonces con la función más básica. Se llama la función suma. La función suma en Excel es de la de tipo matemática, que se utiliza obviamente, como su palabra lo dice suma, ¿Ok? Suma un rango de celdas, suma un rango, una serie de números, ¿Verdad? Y ojo, con este detalle muy importante, permite solamente doscientos cincuenta y cinco argumentos. Mire, profe, y eso de argumentos, ¿Qué es? Ah, le voy a explicar. Fíjese que cuando usted utiliza la función suma, fíjese bien, usted empieza con el signo ¿Con qué signo comienza la función? Igual. Igual, correcto. Ponemos la palabra y abrimos paréntesis. Y si yo voy a sumar cinco números, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, cada uno de esos números es un parámetro. Bueno, aquí me voy a, me voy a corregir, aquí son separados por punto y coma, ¿Sí? Dependiendo de eso. Entonces, fíjese bien, cada uno de los números que yo he puesto acá, este es un parámetro, este es otro parámetro, este es otro, este es otro, y este es otro. ¿Cuántos tengo ahí? Cinco. ¿Y cuánto me pide como máximo? Doscientos cincuenta y cinco. Ah, entonces yo puedo sumar en una función suma doscientos cincuenta y cinco números solamente. Ok. Profe, pero eso nos limita. Bueno, depende, ¿Verdad? Por ejemplo, imagínese que vamos a sumar un rango. Ah, ¿Cuál suma? Desde a uno hasta. A un millón. Pero sí. Ahí está. Ok. Ahí estoy sumando un millón de números. Un millón o un millón uno. No, no lo he contado ahorita. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo, cómo es eso de que son doscientos cincuenta y cinco argumentos y ahí estoy sumando más? Es que hay una cuestión. Aquí, en este momento, en este elemento que les voy a marcar, aquí, este es un argumento, es un rango. Estamos. O sea, yo puedo tener varios rangos y solamente puedo llegar hasta doscientos cincuenta y cinco rangos. O son doscientos cincuenta y cinco números o doscientos cincuenta y cinco rangos. Entonces, sí tengo una cantidad enorme para poder sumar. ¿Preguntas? ¿Hasta el momento? No. Ok. Miren qué sencillo es la función suma. Ok. Vale. Seguimos. Vamos con la siguiente. Bueno, por ahí está un pequeño párrafo en donde se nos dice de que podemos combinar la función suma con otras, ¿Verdad? Para complementar y crear funciones mucho más complejas y cálculos mucho más selectivos. Imagínense, o sea, la función suma se puede combinar con otras o puede ser una función dentro de otra. A eso le llaman función anidada. O con eso. Ok. Vamos rápidamente con la función promedio y la función promedio parecida a la función suma. Miren, recibe hasta doscientos cincuenta y cinco argumentos. Pero ¿Qué hace la función promedio? Lo que hace es encontrar la media que, ¿Alguien se recuerda de estadística? La media aritmética. ¿Alguien me podría decir qué es la media aritmética? Nadie se acuerda. Ajá. La media aritmética, nadie sabe. O sea, el, la media aritmética es lo mismo que decir promedio, chicos. ¿Sí? La media aritmética es la sumatoria de todos los elementos entre el número de elementos. ¿Sí? Eh, quiero ver si lo puedo hacer, si me acuerdo bien. Pregúntame. Era algo así, miren. Era la sumatoria, ¿Verdad? De todos los valores que entre N. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo tengo diez valores, primero obtengo la suma de esos diez valores y luego lo divido entre diez. Si son cien valores, primero sumo los cien valores y luego lo divido entre cien. ¿Se comprende esta parte? Sí. Entonces, eso es un promedio y se conoce como media aritmética. Entonces, lo que estamos buscando aquí es calcular el promedio, mire, de las celdas. ¿Ok? Ojo que también tiene un tope de doscientos cincuenta y cinco argumentos. Pueden ser doscientos cincuenta y cinco números o doscientos cincuenta y cinco, perdón, doscientos cincuenta y cinco rangos. ¿Ok? ¿Estamos? Sé que la primera clase como que se siente algo aburridita, pero espero que no se me aburran acá. Ojo. Temos un poquito ahí porque en la práctica ahí se vuelve todo más bonito. Muy bien. Igual la función promedio también se puede combinar con otros elementos, con otras funciones, ¿Verdad? Entonces, la manera en donde nosotros podemos realizar tareas mucho más rápidas y más precisas. Recordemos de que nosotros estamos buscando acá ser más productivos, ¿Sí? Se comprende esta parte, tenemos que buscar ser más productivos. Lo que antes decían, ¿Qué? Tres horas, oye, hay que hacerlo en media hora. Créanme, con Excel se puede. ¿Verdad? Muy bien. Vamos ahora con la función contar. La función contar, escuchen bien, la función contar dice, cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Ah, ok, si yo tengo una columna de datos, yo puedo contabilizar cuántos datos hay en esa columna, ¿Sí? Estamos. Indistintamente si yo sé cuánto hay de tal posición a tal posición, pero me lo hace numéricamente, o sea, imagínese que yo tengo, por ejemplo, tengo una columna, ¿Verdad? Y tengo esto seleccionado como fórmula, ¿Sí? Y yo necesito saber de esta columna que tengo acá, esta es A, mire, la voy a poner como como A. Vamos a poner que es A. Y este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Desde A1 hasta A8. Y aquí tengo 2, 3, tengo una A, 5, tengo un 7, un 10, un 9, una C. Y le digo yo a Excel, óigame Excel, como a mí me gusta tratar así, ¿Verdad? Contar, le vamos a poner, mire, contar, óigame, cuénteme, por favor, desde A1 hasta A8, sí, uy, perdón, hasta A8. ¿Cuál sería el resultado? Veamos. ¿Cuánto me contaría ahí? ¿Quién sabe la respuesta? Sería 6, no sé. ¿6? ¿8? Vaya, veamos. Dicen unos 6 y dijo alguien 8 por ahí. ¿Quiénes dicen 6? Veamos quiénes están de acuerdo con el compañero. Veamos por acá. 6, dice Claudia, ¿OK? Los demás. 6, dice Orlando, muy bien. Ajá. 6, dice Vladimir. 36. ¿Hola? 36. No, no. Está entre estos dos valores. Vaya, volvamos a escuchar acá. Dice, ¿Qué hace la función contar? Cuenta la cantidad de celdas que tienen, dígalo. Números. 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 Entonces, ¿Cuántas celdas de esa columna, desde A1 hasta A8, tienen números? 6. Correcto. Correcto. No, 6. 6. Porque en A3 hay una A y en A8 hay una C. Y esas que son, son números, no, son letras, es texto. Entonces, Excel me va a devolver como resultado para esta función el valor de 6. ¿Sí? ¿OK? Ahora, pregunta. Pregunta, 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 aquí estamos. Pregunta. ¿Y qué pasa si tuviéramos esto? ¿Cuál sería la respuesta ahora? 5. ¿Por qué? ¿Por qué 5? A ver. Porque son las únicas celdas que contienen números. Correcto. Gracias, compañero. Excelente. Miren, solo aquellas celdas que tienen números. O sea, las vacías no tienen números. ¿Verdad? Entonces, nos va a devolver el valor de 5. ¿Por qué? Porque a 1 tiene un número, a 4, a 5, a 6, y a 7 también tienen un número. Y contabilizan 5. ¿Estamos? Preguntas hasta acá. Voy, voy de función en función para ver si ustedes me van comprendiendo. ¿OK? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, miren lo que dice la, 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 el compañero Luis, ¿Qué tal si hay una letra y un número en una celda de Excel? ¿Cómo lo va a tratar, señores? ¿Como una letra o como un número? Pregunta. Yo como un número lo trataré. Un número lo trataré. Ajá, ¿Alguien más? Cuando una celda tiene una letra y un número o un número y una letra, Excel lo toma como texto. ¿OK? Entonces, en una función, contar, no va a tomar esa en consideración. ¿Estamos? ¿Verdad que esto de Excel como que se pone bueno, ¿Verdad? Cuando uno ya va viendo ahí algunas cositas y uno dice, es verdad, eso es así. ¿Ok? Sí. ¿Verdad? Se va poniendo bueno. Bueno, ya terminamos con las primeras tres funciones. Miren qué interesante. Son las funciones que tienen prácticamente como las mismas características, ¿Verdad? Bueno, vamos a ver ahora las funciones primas y son fáciles de entender. Si entienden la primera, la segunda ya no la explico. Función Max dice, devuelve, es de las funciones matemáticas, devuelve el valor más alto. Óigalo bien. Sí, devuelve el valor más alto. Óigame, y eso como para qué me podría servir. Empecemos a pensar ahí en algunas zonas de cálculo en las que hemos tenido que trabajar y no sabíamos cómo obtener el valor tan alto de un sueldo, o el valor tan alto de una venta, o el valor tan alto de un ingreso o de un ingreso, por decirlo así. Entonces, ahora, ajá, o sea, esta función me va a servir. ¿Estamos? Entonces, miren, necesita un argumento o números o rango de valores. Nosotros lo vamos a ver como rango de valores, para que con números, ¿OK? Entonces, si la función mi, Max, perdón, encuentra el máximo. Que hace la función min. Lo contrario. Devuelve el valor más. Más baja. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Igual, miren, recibe hasta un máximo de doscientos cincuenta y cinco argumentos. ¿Qué puede ser? ¿Qué pueden ser esos argumentos? Números o rangos. ¿Estamos? Números o rangos. ¿OK? Quiero saber hasta este momento, ¿Verdad? Eh, si ustedes hasta este momento se ha comprendido. Yo sé que la teoría, esta presentación yo se las entrego al final de la clase, no se preocupe, ¿OK? Van a tener acceso al PDF de este, de esta presentación, para que ustedes la puedan estudiar. ¿Estamos? Entonces, las, la función mil me permite, ¿Qué dijimos? Obtener el valor más. Bajo. Más bajo. Excelente. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna, alguna pregunta que ustedes tengan en este momento? Licenciado, pero aquí esto estamos hablando de número, ¿Verdad? No letras, si lleve letras y número. Correcto, muy buen punto, compañera, y es que estamos hablando de elementos numéricos, ¿OK? Estamos hablando de elementos numéricos, ¿OK? No tanto como decíamos anteriormente, eh, que nosotros fuéramos a tener, eh, letra, ¿Verdad? En ese caso, ya no estaríamos hablando. Y sí, Luis, al final de esta clase, más o menos por ahí, de lo que yo descargo el video, este video ustedes lo van a tener a disposición, tanto en la plataforma, como en el WhatsApp, yo les envío por ahí el enlace para el PDF y el enlace del YouTube, ¿Verdad? Para que ustedes puedan estar yendo a revisar, eh, gracias a ti por recordarme ese punto, perdón, ¿Sí? Entonces, eh, para que ustedes retroalimenten, si en el transcurso de mañana ustedes tienen unas, una hora, unas dos horas holgadas, pueden volver a entrar acá, adelantan, lo bonito de que ahí van a poder adelantar o pausar, ¿Verdad? Entonces, van a poder volver a ver este video, ya realizando las actividades. Les voy a pedir en este momento que abran su, un Excel, ¿Verdad? En su computadora, por favor. Y vamos a hacer una pequeña demostración. Esta no es la tarea, una pequeña demostración. Me confirman si ven mi pantalla de present, mi pantalla de Excel, ¿Verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien, recuerden hidratarse, ¿Verdad? Que con este calor necesitamos tener agüita por ahí cerca. Bueno, vamos a hacer, si ustedes quieren irlo haciendo conmigo, le voy a dar un tiempo, ¿Verdad? Para que lo practiquemos. Así que estamos. Vamos a ocupar acá. Suma, 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 medio. ¿Cuál era la otra? Función contar. Max y mi. ¿Verdad? Estas son las funciones que hemos visto, ¿Sí? Perfecto. Debajo, en la fila dos, voy a escribir lo siguiente. Ustedes, si me hacen el favor de seguirme, ¿Verdad? Son pocos datos, lo vamos a hacer con pocos datos, porque en la tarea, ustedes ahí van a ver cómo lo vamos a trabajar, ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner 10, 13, 15, 20, 12, 18, 35, 31 y 49. Vamos a ver, no conté los números, pero ahí están, ¿Ok? Mira lo que va a hacer. Va a darle control C y lo va a pegar acá. Mira, lo mismo que escribí acá, lo va a pegar acá. Hagámoslo, por favor. Lo voy a ir haciendo paso a paso. Y cuando usted lo haya hecho hasta donde yo estoy, me escribe un ok en el chat, por favor. Gracias, Mariela. Excelente. Orlando, muy bien. En lo que están ahí trabajando, recordarles que deben de estar ya en el grupo de WhatsApp. Quienes no estén, por favor. Me confirman. ¿Verdad? Para hacerles, eh, desde acá y hacerles llegar el, el enlace, ¿Verdad? Todos están en el grupo. Por acá tengo diecinueve, pero estamos en el staff, somos cuatro. Excelente, Andrés, muy bien. Ojo, no tiene que copiarlo todo, ¿Verdad? Tiene solamente, hace la primera columna y luego pega, ¿Verdad? Vamos. Muy bien, Andrés, tenemos seis. Muy bien, tengo seis personas que ya hicieron. Quienes están desde el celular y no, no se pueden, no pueden hacer el ejercicio, ¿Verdad? Pueden volver a ver el video, eh, después de que ya haya sido publicado, y, ¿Verdad? Este, lo puedan practicar. ¿Ok? Gracias, Oscar, Lorena, muy bien. Perdón, licenciado, dijo, dijo solamente copiar y pegar. Correcto, van a hacer la primera columna y luego le dan control C y luego seleccionan las primeras, la, la fila hasta acá, así como lo estoy haciendo ahorita, y le dan control V para pegar. Listo, licenciado. Excelente, gracias. Muy bien, vamos a hacerlo sencillo, ¿Verdad? Recuérdame, Cristia, antes de que vayamos a finalizar para poderle enviar el, el enlace, ¿Verdad? Lo voy a compartir acá para, para quienes no estén dentro del grupo. No se preocupen, no se vayan a a desconectar si no lo he, no lo he enviado. Ok, gracias. Muy bien, vamos a hacerlo así sencillo, si no aquí, aquí es en anestesia, como dicen, ¿Verdad? Vamos a obtener los totales, vamos a tener la, primero la suma. Aquí, miren, sencillito, igual. ¿Cuál es la palabra para sumar? O la, el nombre que le colocamos, suma, ¿Verdad? Y miren, Excel me anticipa lo que yo estoy escribiendo. Yo le doy acá para que me ponga el paréntesis, y así ya no lo escribo yo. Solo escribo la palabra y le doy tabo. Y me pone el paréntesis. Cuando pone el paréntesis, ¿Qué es lo que le debo de dar? Como insumo. Aquí va a ser un parámetro de tipo rango. ¿Por qué? Ah, porque yo no quiero estar poniendo diez, punto y coma trece, punto y coma quince, punto y coma veinte, catorce, dieciocho, treinta y cinco, treinta y uno, y cuarenta y nueve. Si yo hago esto, miren, Excel me devuelve una suma. Pero si yo modifico un valor acá, ¿Qué pasa con este resultado? Aquí está el catorce. No lo hace de forma dinámica. Entonces, ¿Cómo hacemos para hacerlo de forma dinámica? Usamos los rangos. ¿Ven? Primero me voy a aquí donde está el y que yo veo que visualmente es donde inicia el rango de valores. Yo le doy clic acá, miren. Ahí me dice que es a dos. Exacto. Se pongo unos dos puntos y luego doy clic al último, miren. ¿Sí? Y en ese momento, ¿Qué hizo Excel? Tomó el rango de valores para sumar, miren. Ahora cierro paréntesis y le doy enter, miren. Ahora, ¿Qué pasa si borro el catorce? ¿Qué creen que va a pasar? Se resta. Se resta, miren. Excelente, Mariana. Se resta del valor, ¿Por qué? Porque ya esto, ya no suman los doscientos cinco, sino que suman ciento noventa y uno, miren. Sí, hágalo, por favor. Aquí le dejo la función. Igual, suma, paréntesis, a dos, dos puntos, a diez. Preguntas hasta acá. Excelente, muy bien. Bien, seguimos con la siguiente. Rápidamente, miren, igual, lo mismo, como es el mismo rango de valores, ¿Sí? Le voy a poner promedio, miren, promedio, paréntesis, y quiero sumar, o promediar, perdón, desde B dos, y miren, ahora lo hago con el mouse, doy un clic y sin soltar, arrastro hacia la última posición, miren, suelto el mouse, ya lo solté, y ahora cierro paréntesis, miren. ¿Vean? Y ahora le doy enter. ¿Cuánto me da de promedio? Veintidós puntos setenta y siete 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 ocho, miren. ¿Sí? Después vamos a arreglar las centésimas por ahí, ¿Ok? Vuelvo a poner la función. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se alcanza a ver, Blanca, la función? Ok, excelente. Por eso lo acerco yo, porque yo sé que cuando lo hago así, se ve bien, bien pequeñito, y si no, si están desde el celular, a veces no alcanzan a ver. Muy bien, vamos con la siguiente. Vale, miren, vamos con la función contar, miren, igual, vamos a escribir contar, miren, y ahora vamos a hacer lo mismo, casi lo mismo estamos ocupando, fíjense bien, miren, solo que en diferente columna, miren, vean, cierro paréntesis, ¿Cuánto me va a dar de resultado ahí? ¿Quién me dice? Nueve. Nueve. Correcto, miren, ahí está, a ver, pero si yo pongo a, acá, miren, o si borro uno acá, miren, va disminuyendo, ¿Ven? Y si tengo un a uno, miren, no me aumentó, y si tengo un uno a, aquí sí me lo va a borrar, porque ya no es uno, miren, ¿Ven? Sí. Sí. Ojo con eso, muy importante, sí. Y rápidamente, los dos últimos columnas, miren, lo mismo estamos ocupando, max, seleccionamos, miren, y cerramos paréntesis. ¿Cuál, cuál va a ser el máximo aquí? ¿Quién me dice? Cuarenta y nueve. Excelente. ¿Y el mínimo? Diez. Correcto. Mira. Sí. Y el mínimo es diez. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo sé que aquí lo hemos visto solamente con esos números, pero no se preocupen que ahorita les comento cómo va a ser el ejercicio de hoy. Es bien sencillo. Y vemos las cinco funciones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Se ha comprendido? No sé, no tengan pena. Perdón, licenciado. Diga. Entonces, quiere decir que en las veinte sesiones que tengamos, en esas veinte vamos a trabajar solamente con con estas funciones que estamos viendo ahorita. No, este es el tema uno. Sí. Ah, ok. Este es el tema uno. Solo un comentario. Dígame. Este, sí, sí lo pude hacer, este, y aprendí porque no lo podía hacer. Había aprendido algo nuevo. Es decir, solamente que quizás por cuestión, no sé si por el tipo de computadora o no sé, pero usted antes de poner, digamos, suma, ponía su, ya le salía y le daba clic. Acá tengo que poner toda la palabra porque no me da opción cuando le doy clic a poner su y le doy suma para no poner toda la palabra. Eh, no, me da error. Ah, vale. ¿Qué versión de Office tiene? ¿Sabes? ¿Sabes qué versión es, Andrés? Ay, no sé si, no sé si, ah, yo creo que sí. Vaya, va a depender de la versión. Si la versión es superior a dos mil trece, de dos mil diez, perdón, ya se puede hacer esto. Ah. O sea, yo, yo pongo, por ejemplo, la función, eh, concatenar, mira, yo pongo conca y yo con las cursoras puedo moverme, mira. Sí. Entonces me voy a concatenar y le doy tab para, para que ella complemente. Ah, ok. Entonces, solamente revisa ahí la versión, ¿verdad? Si una versión menor a dos mil diez, sí, ¿verdad? No puedo decir, no, o sea, te pudiera dar una solución, pero me la puedo decir acá por cuestiones, eh, empresariales, ¿verdad? Pero si más adelante, pues, quieren una, o, eh, formación más, yo les puedo proporcionar. Pero es, dependiendo de la versión, Andrés. Gracias. Muy, muy buena, muy buena consulta eso que decía el compañero, porque puede ser de que usted no tenga acceso a una versión, eh, actual, digámoslo así, o no tan actual, pero no tan, no tan antigua. Dígase esto, abajo de dos mil días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, porque va a tener algunos problemitas con algunos procesos, porque se ve de Office dos mil trece para adelante, ¿ok? Muy bien, eh, ok, vamos con rapidito con la actividad. Como les digo, la actividad es muy, muy sencilla, sí. Aquí está. Le voy a mandar una captura, ¿ok? Sí. Esta captura, por favor, descarguenla de, del, eh, del chat de Zoom, porque no se va, eh, y si alguien la puede compartir en el grupo de, de, de WhatsApp, eh, que me haga el favor, ¿ok? Explico rápidamente, ¿sí? Usted va a hacer una pequeña, eh, tablita, esto, lo voy a quitar, se lo tiene que tener así, ¿Vean? Sí lo tiene que tener, espera, 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 es, era, es, no lo quiero confundir, perdonen, sí, es esta. Ok, ustedes hacen la hojita, permítanme, no lo vayan a bajar, por favor. Por darles, por darles más espacio. Yo no tomé en consideración los nombres, sino que solo los apellidos, pues sí, perdonen, mil disculpas. Les doy esta pequeña nómina, ¿sí? Tiene numeral, nombres, apellidos, tiene tres notas, ¿Sí? Quiero que por favor ustedes inventen la cuarta nota, la cuarta nota que es una prueba objetiva, es como el examen trimestral, digámoslo así, ahí ustedes pónganle la nota que ustedes quieran, pero estas notas, estas tres notas que yo le doy ahí, sí son de rigor, ¿Ok? Estamos. Entonces, aquí vienen las indicaciones, miren, la primera dice, obtener la suma de nota uno, nota dos, tarea uno, y prueba objetiva, es decir, que esto lo van a sumar acá, esto lo van a sumar acá, y esto lo van a sumar acá, y cuando pongan las notas de las pruebas objetivas, estas notas se van a sumar acá, es suma, con funciones, luego dice, promedio de nota uno, nota dos, tarea uno, y prueba objetiva, lo mismo, miren, acá van a obtener el promedio de estas, ojo, no se vayan a confundir tomando la sumatoria también como parte del promedio, ¿Ok? Solo son las notas, miren, hasta aquí, el promedio de eso que tengo seleccionado, acá, el promedio de esto seleccionado acá, y el promedio de esto seleccionado acá, acá, y lo mismo va a pasar con esto, miren, sí. Luego dice promedio de todas las notas en total, a eso se refiere a esto, ¿Ve? ¿Sí? Aquí en esta, en esta celda, usted va a sumar estos cuatro notas y las va a dividir entre cuatro, pero ya está la función, la función es promedio, ¿Sí? Y luego van a obtener la nota máxima, pero ¿De quién? Miren, la nota máxima de la prueba objetiva y la nota mínima, o sea, van a seleccionar este rango de valores y de ella van a obtener la nota máxima con max y la nota mínima con min. Así de sencillo, es esta pequeña tareita, ¿Ve? ¿Sí? Por aquí, aquí aparece esto, porque aquí les puse yo las funciones, pero están en este video, como ustedes ya saben. No sé si hay alguna pregunta con la tarea, ¿Sí? ¿Alguien la considera que está difícil? La digitada no está tan difícil, ¿Verdad? ¿Sigue? Miguel. Consulta. Sí. Sí, no escuché bien, ¿Qué haríamos en la prueba objetiva? Sencillo, Miguel. Usted se va a inventar diez notas pruebas objetivas. ¿Por qué lo hago así? Para ver si ustedes en la nota final, obviamente, tiene que darles diferente a todo, ¿Verdad? No todos van a poner un cinco acá, un tres acá, y así sencillamente. Tienen que ser notas diferentes. Entonces, les pido de que esta, esta columna la describan ustedes. ¿Estamos? ¿Se comprende la, la práctica? Este, este sí es la tarea uno. ¿Sí? Mauricio Ramírez, ¿Se ha comprendido? Ok, Alicia, Vladimir, excelente. Andrés. Estamos, comprendido. Ok, muy bien. Entonces, esta es la pequeña tarea. Usted, mire, le apuesto, así se lo digo. Si son buenos ahí con la digitada, unos cinco minutos y ya van fuera. Y si son un poquito más lentos para digitar, pues unos quince, veinte minutos y ya están terminando de hacer esta práctica. Pero entonces, cuando finalicemos el ejercicio, solo guardamos y se lo enviamos al final de la semana. Exacto, ustedes guárdanlo por ahí, creen una carpeta en su escritorio, si pueden, ¿Verdad? Con su, con el nombre curso Excel intermedio, ¿Verdad? Y, ¿Cómo se llama? Y ahí van un archivo por semana, creen un archivo, ¿Verdad? Y ahí vamos haciendo los ejercicios. Y si gustan, pueden tener otro archivo ahí mismo, donde vamos haciendo las demostraciones, para que no se vayan a confundir. La nota máxima, ¿En cuál celda se colocará? Ah, muy buena pregunta. Vaya, miren, yo acá se los he puesto así. La nota máxima de la prueba objetiva la pueden poner a la par, miren, y la nota mínima también, ¿Sí? ¿Estamos, Lorena? Lorena, ¿Sí? Ok, excelente, muy bien. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta, señores? Es momento de preguntar, no hay. Recuérdense, aquí no hay preguntas, eh, eh, porque a veces uno puede tener una pregunta, pero por pena, porque, ay, van a decir que yo no entendí, no, pregunte, porque a veces la duda que usted pueda tener, puede que lo tenga la mayoría, ¿Sí? Así que pregunte, no hay, aquí ni se le va a regañar ni nada por el estilo, no se preocupe. ¿Sí? Sí, licenciado, yo tengo dudas. En la nota final. Ok, vamos a ver acá. Sí, en la nota final, vamos a poner el promedio. En la nota final, aquí dice, el promedio de las notas, mira, aquí dice, ¿Ve? Promedio de todas las notas en nota final. O sea, estas cuatro se van a promediar aquí. ¿Sí? Estamos. ¿Hay de? Sí, todavía no me queda claro, licenciado. Vale, digamos que usted pone una nota aquí, siete. Ajá. Mira. Sí. Entonces usted viene y pone igual, promedio, y pone desde D3 hasta G3, mira, y ese es el promedio de estas cuatro notas, mira, ¿Sí? ¿Y en dónde voy a poner? ¿Y la otra función, Max y Min? A la par, les dije, aquí, ¿Ve? A la par de los textos. ¿Estamos, Aida? Sí, sí, hoy sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Antes de que nos retiremos, ¿Verdad? Solamente un pequeño paréntesis, ¿Verdad? Invitarlos a que ingresen desde ya a la plataforma, vean el contenido de esta clase por ahí, ¿Verdad? Ahí, yo creo que ya le dieron sus claves de acceso, ¿Sí o no? ¿O alguien tiene, no tiene, no ha podido ingresar a la plataforma? Cuando dice plataforma, ¿Dónde está el curso, Verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. Online, permítame, aquí lo tengo. Sí, yo lo tengo. Online. Inglés corporativo.net. Punto net, así es. ¿Verdad? Entonces ustedes van a ingresar ahí, ¿Verdad? Y ustedes tienen que empezar a ver la teoría y hay videos que se sirven de apoyo. Van a sentir ahorita que tal vez este, esta, esta clase se sale un poquito de, del tiempo, pero porque quiero dejar bien claro esta parte. Permítame, me cargue el, el, la página. ¿Verdad? Entonces, eh, recordarle, ¿Verdad? De ahí como a las nueve y media le voy a estar enviando la presentación, el enlace a YouTube, ¿Verdad? Del video, y ya un compañero o compañera, este, colgó en el WhatsApp, ¿Verdad? En la imagen, eh, de la tarea, ¿Verdad? Así es que, eh, eso, eso es. Acá tenemos, ¿Verdad? Usted ingresa a su curso, pero ustedes son el grupo G4, y aquí dice, funciones lógicas y condicionales. ¿Sí? Iniciamos acá, y acá está el primer tema, miren. Aquí en el primer tema dice, funciones básicas. Vean. Aquí falta una, falta la de suma. Aquí va a estar el video de la clase. Y ahí, y ya aquí está el foro de discusión. El día de mañana les explicaré cómo vamos a trabajar en ese foro, porque va a haber una actividad ahí. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, la presentación se la paso dentro de un momento. Ya para finalizar, les voy a compartir, por favor, el siguiente enlace. Quiero que, por favor, ingresen, ¿Verdad? Y me marcan asistencia, por favor. Esto lo vamos a hacer cada final de clase. Entren al formulario y marquen su asistencia, igual en el WhatsApp. Ok. Así que, marquenme la asistencia, no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Y a continuación también le voy a mandar a, ahí por la compañera que me estaba preguntando, voy a mandar el enlace de WhatsApp también acá, para que se incorpore. Ese, 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 esa información usted la tendría que tener ya en su, ¿Verdad? Se lo mandé a todos, ¿Verdad? Lo ven todos, el mensaje. Sí. Sí. Ok. Entonces, eh, si no hay alguna otra pregunta, los que no están agregados al grupo, por favor, agréguense, ¿Verdad? Y por ahí le voy a estar mandando lo que es la información para, eh, para esta, para esta clase. Muy bien. Solo que ahí está el grupo, hasta el grupo 3, ¿Verdad? Ustedes son el grupo de 8 a 9. 8 a 9, ¿Verdad? Sí, de 8 a 9. Marquen el, el, ahí el, la casilla de 8 a 9, ¿Verdad? Tienen que seleccionar. Aunque diga básico. Sí, ahí dice básico, yo lo voy a arreglar después, ¿Sí? Ok, de acuerdo. Eh, y también, eh, por cada sesión, eh, me gustaría que ustedes comentaran cualquier inquietud, duda, o algo que pasó por ahí, o mire, ¿Verdad? No entendí tal cosa, ahí, eh, está abierto la opción del comentario de la sesión, ¿Ok? ¿Estamos? Les voy a tomar una captura, eh, por favor, no se me vayan a salir, si gustan, activen su cámara para poder tomarles la captura, los que están todavía aquí conectados. Recuerden, por favor, que, eh, se con, eh, ¿Cómo se llama? Eh, siempre activen las cámaras porque a veces tenemos, eh, revisión, así que no vaya a ser que tal vez no estén conectados o estén haciendo algo, ¿Verdad? Entonces, a veces nos pueden llamar la atención o incluso les pueden llamar la atención a ustedes. Así que, ¿Ves? ¿Cómo la captura? Sonríen a las tres. Uno, dos, y tres. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿Verdad? Su eh participación y sobre todo, ¿Verdad? Que se hayan incorporado a esta eh clase. Si ustedes ven que veo para la izquierda y para la derecha es porque tengo dos pantallas, ¿Ok? No me alcanzaba, no me siento. Entonces, eh, ha sido, es un placer para mí, bueno, eh, estar con ustedes, ¿Verdad? Y espero que podamos trabajar de la mejor manera con eh todos los temas que conciernen a Excel intermedio, ¿Ok? Así que es muchas gracias, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. A la misma hora, ¿Ok? Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.